Felipe y Leticia ponen a tambalear el futuro de la princesa Leonor por lo que sucede en Zarzuela. El monarca ya no puede tolerar esto con su esposa. ¿Qué es el rey Felipe? El rey Felipe y la reina Leticia estarían a punto de cumplir 20 años de casados, pero según el portal El Nacional, eso podría estar impedido debido a que pasan por su peor crisis desde que se casaron. Igualmente, lo suyo no pasa por terceras personas, él siempre ha demostrado ser un hombre fiel. ¿Qué es el rey español? El rey Felipe ha perdido el control. La princesa Leonor comenzará una carrera militar desde que termine su escuela en Gales y cumpla la mayoría de edad, esto es lo que tiene sin descanso a la reina Leticia y afecta también al rey Felipe. Se supone que la joven va a vivir tres años, hasta sus 21, entre cuarteles militares de Zaragoza, Pontevedra y Murcia, la decisión está tomada y su madre pierde los estribos. La tensión entre el matrimonio La novedad igualmente es que todo este escándalo vendría de parte del hijo del rey Juan Carlos y no de su esposa, siendo él un tipo bastante recatado siempre. Desde su blog en lecturas la periodista escribió. Felipe ha sido el encargado de convencerla y esto ha generado entre ambos mucha tensión, días sin hablarse y también portazos y gritos que ha oído perfectamente el personal de servicio. Poco acostumbrados a que el rey alce la voz, como nos comentaban hace poco, nunca se le oye, en la intimidad es la reina la que ordena y manda. Peligra el futuro de Leonor. Según la propia Pilar Eire, este distanciamiento entre el rey Felipe y la reina Leticia hace peligrar no sólo su matrimonio sino también la monarquía. Pero en esta ocasión no ha sido así y Leticia ha tenido que apretar los puños y ceder porque veía, no sólo en peligro a la monarquía, sino su propio matrimonio. Gracias por ver el video.